Pegué tu foto en el ropero para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero, afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero, total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero, desde que tú no estás aquí Este es el himno nacional y por bandera tengo tu tanga café Confieso que la paso mal y no sé cómo puedo mantenerme en pie Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Todo está intacto en mi país, tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz, la copia del Dalí que olvidaste Me más está decirte extraño y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño, es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos de esta banca rota que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto para otro invierno sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, desde mi país que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo, acercando con fondo, deslilio pas Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Y echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso Y desde tu exilio voluntario la nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó Y sigo aquí tocando fondo, descubriendo todo lo que nos faltó